Yo le dedico hoy esta canción de cuna. Al pie de la cuna lloraba el niño ladún y su mamá le decía No llores de niño que viene el buf Y se llevan los niños que lloran como tú Landú, landú, serenado Serenadito landú Al pie de la cuna lloraba el niño landú Y su mamá le decía No llores de niño que viene el buf Landú, landú 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 Landú